Puedes comprar tus tracks hoy Dale, Sech, mejor, mejor que esto yo creo que no puede haber nada Vamos a darle chavales, 3, 2, 1, entramos Estás caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida La verdad es que cuando se convierte en Jesucristo yo digo En plan Estamos locos, estamos muy locos ¿Desde cuándo es puto Jesucristo lo mismo, eh? O sea, no sé por qué cojones, pero acaba de pasar de ser Daleks a ser el Cristo ¿Qué? A ver, aquí hay cosas que estoy, me estoy perdiendo El te sacaba al monstruo y yo te lo ponía Eso, pues más o menos lo que es, lo de siempre Pero, ella es una demonia Tengo que entender más el concepto del videoclip Porque se llama la canción mejor Vamos a darle a ver qué pasa Este hombre, hablamos con él por teléfono Lo tenéis como trailer del canal, ¿vale? Si os vais a la página principal del canal, ahí está Madre mía, qué auténtico videazo Ha tenido muy poca repercusión Si te gusta Sex y realmente quieres ver cómo estoy flipando Porque estoy hablando con él por teléfono Tienes el vídeo en la portada de mi canal Vámonos ¿Qué cojones? El bajo está... A ver, espérate Que el bajo parece... O sea, lo he parado porque creía que era mi coche A ver Suena como un maldito coche Te lo prometo Va subiendo Y no sé cuándo va a explotar esto Es como una canción muy tranquilita Les gusta siempre lo que es A Dímelo Flow Que es el producto de esta gente Les gusta hacer lo que es Muy, muy, muy poquito Hasta que peta literalmente Les gusta bien Está grabando todo ok, ¿no? Sí Literalmente Les gusta hacer esa vaina Y ¡pum! Y ya luego estribillo Y estribillo Y estribillo De verdad Buenísimo Yo te lo hago mejor Na, na, na Mejor que ese cabrón Na, na, na Prendamos un blu Na, na, na Así se siente mejor Na, na, na Yo te lo hago mejor Na, na, na Mejor que ese cabrón Na, na, na El Na, 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 na Es puto clave O sea Eh... Yo te lo hago mejor Y ya tenían que poner algo Para complementar Porque si no es Yo te lo hago mejor Te lo haces mejor Y como que no quedaba bien Entonces La puta genialidad No sé quién Se le ha ocurrido Porque es que el na, na, na Además con la base Con cuerda Y está muy Pero que muy, muy, muy rico O sea Os lo digo en serio Eso está tremendo Lo digo en serio Es que lo tengo que parar Porque es que el videoclip es medio satánico O sea El videoclip yo no sé si lo estáis viendo igual que yo Que creo que sí Es satánico O sea Es muy Pero que muy hardcore Hay personas atadas por una sábana Eh... En dos sillas Y no sé Y dales con las espinas por la cabeza No sé Nos viene a representar la Biblia Yo no soy eco Pero doy la garantía ¿Qué? Yo no soy geico Pero doy la garantía ¿Y quién es este hombre? O sea No, por favor Es que no tengo ni idea Eh... Los secretos de Kyoto Geisha Por favor Que alguien me explique que es geico Porque es que Yo claro Me pierdo En las letras ya Me voy perdiendo Yo te lo hago mejor Na, na, na Que guapa Que buena Na, 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 na Y se siente mejor Na, 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 na Suena tremendo O sea La canción suena muy, muy, muy Pero que muy bien O sea No sé Tiene una calidad En lo que es Como se escucha tío Que dice Pam Revienta Y pum Hit Lleva A 6 de la mañana en España Y tiene 200.000 visitas Temazo Yo te lo hago mejor Na, 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 na Mejor que ese cabrón Na, 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 na Tenemos un bro Na, 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 na Si se siente mejor Na, 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 na Parte de sex Esto es muy importante Esto es muy importante Por cierto Ponen la fecha En la que iba a salir El 7 del 2 Porque allí las fechas van al revés Es el 2 del 7 Pero aquí son el 7 del 2 Y total Me entendéis, ¿no? En España es al revés Eh... Total Que Eh... La parte de sex Sabéis lo que me espero, ¿no? Boom Boom Conjunto de flow Conjunto de... De todo el estilo que le pueda dar Todas las ganas que le pueda poner a su parte Vamos allá Bloque Por cierto, creo que se ha hecho una tienda de zapatillas Lo del bloque Se ha hecho una tienda él O sea, no sé por qué cojones Pero en Instagram siempre pone lo del bloque Creo que es una tienda que se ha hecho él Y yo digo Chapo Ole tus huevos Vámonos Vale Vuelve Vuelve a estribillo Vuelve a estribillo Ya seguramente queden dos o tres estribillos Y se acabó Vale Eh... Por ahora Sin terminarla Me encanta el estribillo Me encanta como se escucha Me encanta el estilo que le ha dado se ha hecho a su parte Es una parte que, oye No está ni tan mal Dales tiene muy buen inicio Y muy buena parte Y estribillo calentito Resultado Hit Listo Esta es la intro Esta es la intro ¿Habéis visto, chavales, cómo se hacen más o menos las canciones? También con estos vídeos espero que aprendáis un poquito, ¿vale? Que coño, yo no me las doy aquí de que soy... Eh... En concreto el matemático No, no, no Soy un chaval que normalmente lleva ya como 600 vídeos de raciones Y dices, coño, sabrás algo, ¿no? Han metido otra vez la intro O sea, eso sale muchísimo ahora en 2020 En las canciones que llevo Y 2019 también un poquito Pero se está dando muchísimo de Intro Estribillo Parte de cada uno con estribillo en medio Intro otra vez y se acabó Hay que buscarse una Sobre todo para mis temas Que yo creo que lo voy a partir ¿Vale? Yo creo que lo voy a partir Así que estaros atentos a mi próxima música ¿Cómo va subiendo? ¿Cómo va subiendo hasta que haga lo de... ¿Cómo se nota que va subiendo? Lo digo en serio Escuchar los vídeos con casco ¡Buah! Es brutal Como el bajito ese que le va metiendo es brutal Es que tío Es que es eso Lo digo en serio La clave de esta mierda es eso Es Yo te lo hago mejor Es la clave Es el estribillo Os lo digo en serio Si no pensáis que la clave de esta canción Es el estribillo Ponedme por comentarios Por favor ¿Qué pensáis que es la clave? Porque si no Yo me rayo Os lo digo en serio Ahora empiezan Real hasta la muerte ¿Sabes? Y así torra ya empieza Real hasta la muerte No, eh, párate, ¿vale? En plan, es la broma del vídeo Y ahora ya continuamos Total Que no entiendo por qué de Alex Eh... Se le va tanto la cabeza De tener O sea, se ha pintado el pelo Pero creo que el verde ese Es de solo del videoclip, ¿vale? Porque en Instagram lo veo normal Hombre, dentro de lo que Son el tema de su estética Lo veo normal Pero Literalmente Es muy random Porque no sé qué tiene que ver Lo que es Lo que dice la canción Que siempre hablan casi siempre De El amor El desamor Yo te lo hago mejor No sé cuánto Con una temática tan como satánica O Que tenga que ver con algo de Cristo Porque supongo que estás haciendo referencia a Cristo O no sé ¿Vale? Entonces es una cosa que yo digo ¿Qué cojones está pasando? ¡Música más mojante, bebé! Oye Pues Otra vez Otro anuncio A ver qué nos dicen Por favor Simón y Juan Ambos invierten en acciones ¿Pego el típico grito? ¡Es que me importa la mierda! A ver Yo intento no No venirme arriba, ¿no? Pero es que Lo de los anuncios Me pone un poquillo Uh, uh Eh, nada chavales Espero que os haya gustado la reacción Estamos chill Estamos tranquilitos Como podréis ver Y nada, pues Vamos a darle duro Hoy a las reacciones Que sepáis que hoy habrá Tres reacciones, ¿vale? Para los que habéis llegado aquí Seguramente Os interesen bastante Tenemos a Noel con Key Tenemos Eh Esta, ¿vale? Y otra que veréis más Así que nada Estaros muy atentos al canal Que todavía no las tengo más o menos decididas Pero supongo que Estarán muy interesantes Así que nada Un besazo Y muchísimas gracias por estar un día más aquí Dándole duro Chao, gente Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!